Tal y como se auguraba el debate televisado que mantuvieron ayer el actual presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el candidato popular Alberto Núñez, Feijo, favorito de las elecciones, fue de alta tensión. Pero lo que vimos anoche fue un mal debate para Sánchez, quien se mostró incapaz de rebatir con argumentos el catastrófico panorama que Feijo presentaba con eficacia. Sánchez, cada vez más a la defensiva, mostraba un rostro que expresaba un permanente gesto de incredulidad ante Feijo, quien logró colocar todos sus mensajes. En sus intervenciones, Feijo criticó que el presidente haya roto el equilibrio de 30 años entre Marruecos, El Saara, Argelia, Naciones Unidas y España. Mi posición de Marruecos es volver al equilibrio entre Argelia, el pueblo saharaui, Marruecos y España. La que ha tenido siempre hasta que usted llegó. La que tenemos nosotros. No la sabe. No la sabe cuál tenía hasta que usted llegó y la rompió. La que tenemos nosotros. ¿Puedo hablar algo de política internacional? No, es que estaba en el uso de la palabra. No, no importa. Entonces, sobre política internacional, usted es un conjunto de incongreciones y contradicciones. Sánchez no pudo seguir el ritmo de las acusaciones de su rival, quien aseguró que se comprometería corregir el giro si ganaba las elecciones del 23 de julio. Sánchez perdió, pues, la única oportunidad de convencer a los españoles que dudan entre el PSOE y el PP en este cara a cara crucial para las elecciones del próximo 23. El PSOE y el PSOE y el PSOE y el PSOE y el PSOE.